Guacho, llevó acá la combi de Rey, nos vamos para Pinamar, estrena un tema a las 9 más o menos, vamos a estar tocando ahí y ranchando un poquito acá con la banda, así que vengan. Decía subir a mi casa porque se estaba mirando. Bienvenido, bienvenido, bienvenido a La Reina. Para todos los que no conocen, esta camioneta se llama La Reina. Guarda, Aguito, ahí se sientan las galletitas. Van a tener que ir parado. ¿Cómo? Ahí se sienta el perné, mirá. Ahí se sienta la galletita. Cosas importantes tienen un asiento, Aguito, vos has parado. ¿Ya se vas cambiando? Sí, lo que ustedes quieran, lo que quieren, es de todo. Se copó la combi y va llena, eh. Estoy un poco nervioso porque nunca hice esto. Por ahí estoy como en un perfil bajo, estoy pensando qué haría Grego. Ahora en un ratito me hago un ferné, a ver si levanto. Mirá la técnica con la que se hace un ferné de la cura. Hoy vinimos combinados, jarrita con zapatillas y visera. Ah, y con la heladerita. La heladerita también. Oye, quería saber si se podía escuchar el temita. ¿Vos lo querés escuchar? Yo lo quiero escuchar. En realidad ya lo escuchamos, es un temón, amigo. Estuviste poniendo un par de temitas, ¿no? Que todavía no salieron y... No, no, nada que ver a lo que hago, amigo. Y la verdad, viste, uno intenta salir de la zona de confort. Usted, mira, justo me habló desde el Grego. Yo me acuerdo ahí en ferné con Grego, que vos le dijiste que tenía que venir a una gira con vos. Amigo, yo me puse... Terminate picado. Creo que hasta ese día nunca habían tomado un ferné entero. Yo puedo tomar esto ahora y ya me pongo en pedo, porque no estoy acostumbrado. No voy a vomitar, pero me caigo el bocho enseguida. Mirá, acá tengo el temita. Un viejo amigo, un día me contó... Yo me imaginaba el micro. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver los remolones. No, 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 no. Es muy para la jodita. La ve hace un mes. ¿Y qué onda? ¿Cómo se dio el curte? Queríamos hacer la Gusti DJ en el barrio. Y pintó, ir a grabar y nos dimos cuenta que este tema era como más para mi público, viste? Como el público de Gusti quieren agites, joda. Sí, sí, sí. Pero joda es re caltenes. Sí, sí. ¿Pero tenías idea de hacer este estilo? No, no, no. Yo siempre fui al estudio, voy libre. Me encuentro con el productor. Hablamos. Y lo que vibra, ¿entendés? Por ahí no sé, vos me arrancaste a notar que bailabas. Y yo te digo, amigo, qué piola el hip hop. Está para meter un sonido de hip hop. Con Gusti llegué, me dijo, yo te estuve estudiando, vos. Yo sé que vos hacés todas las canciones en fa sostenido menor. Y amigo, es la piola. Tipo, Danilo me descansa porque dice que... Amigo, no, no. Este video no lo sé, me dice. Porque está en fa sostenido menor. ¿Qué sería fa sostenido menor? Es una nota. Sí. La nota de la canción. Y por lo general todas mis canciones sin querer. Es lo que te queda cómodo ahí, pero vos no sabías. Todo lo deriva a eso. No importa. ¿Y a vos no te gusta que vaya por ahí? Pero no podemos hacer todo en el mismo tono. Tiene un punto. O sí. O sí, dice ahí. O sí. Primero rey, pini, farina, fernet. Están en fa sostenido menor. Cortarrocho. Cortarrocho sí tiene nota. No, lo máximo que pude hacer es llevarlo a fa. Es como yo cantando en esa tonalidad, ¿entendés? Con esa voz. En ese tono, ¿entés? Y bueno, me mostró uno como de cumbia y este. Y agarramos este y leímos. Uy, qué guiola. El tema es que yo ya había hecho un par de huarachas. Aleteo y toda esa vaina. Justo había sacado tu turrito, fernet, pechito partido. Y venía como con esa línea. No pintaba por tanto. Y ahora siento que ya como que las cosas cumplen su ciclo, ¿entendés? Está bueno porque vos hiciste como el salto. Al principio le mandaste más al trap. Claro. Después te pasaste más al turreo y ahora como que estás viniendo a esto. A otra cosa. Y de esta por ahí termina en otra. ¿Seguís freestyleando así o ya te sale para cuando tenía que componer un tema? Yo cuando, no sé, lo conozco al Duco. Fue como la primera persona que yo me junté a componer y él componía sin escribir. Yo en ese momento estaba todo el día escribiendo. Tenía un montón de letras en mi casa. Iba al estudio con la canción creada de punta a punta. Y el chabón tipo se ponía delante del micrófono, se ponía los auriculares y tiraba tarareos. Y freestyle. Y dije, guacho, qué zarpado, no lo puedo creer. Y desde ahí empecé a hacerlo y yo me tiré un tarareo. Por ejemplo, el viejo amigo. Eso era... Y el toda la plata. También, eso salió de una. Toda la plata. ¿Te tiraste de free? Sí, como un free ahí. Igual yo cuando tiro un free, siempre sé a qué temática voy a ir. Sé la vibra de la canción. Si es muy romántica la pista, es muy sensual. Por ejemplo, quiero hablar de sexo. Si es muy arriba, quiero hablar de party. Si es muy oscura, quiero hablar de calle. La pista me va llevando al mood. Escuché que decías que en el tema del de Pini y Fariña te fuiste a dormir y te despertaste con... Tú me digas, vos también no tienes chance. ¿Te pasó con otro tema que tipo también que... No, solo con eso, solo con eso. Que es como que todas las historias de muchos músicos despertaron de repente y ¡pum! Estaban, no sé, cocinando y... Sí, el tema como tengo que grabar es... No sé, Mari por ejemplo, lo soñó. Creo que ojalá, ojalá. Tipo soñó la melodía, se despertó y le habló a Libby Juan. Dijo, amigo, escuchame, soñé esto. No, amigos esos audios los deben ser. Sartado amigo. Porque soñaste tu canción, tu hit. Él es Fontana. Ponte me había pasado una pista, no sé, de hoy a la tarde. Fue a dormir y a la noche me despierto. La escucho. Digo, amigo, esto está terrible. Tengo una re-energía. Como que sentía que tenía que decir algo. Como que hacer una canción que transmita que tengo hambre, ¿entendés? Y lo hice. En el momento que yo tenía las canciones todos me decían, dímelo rey. Sí, sí. Es un temón. No sé si fue Fonda o quién que te tiró el consejo ese de decir menos palabras. Me dijo, no, para, escuchame, amigo. Está buenísimo. Todo esto que vos me dijiste ahora, volvé en unos días y decime lo mismo pero con menos cantidad de palabras. El corte sensei. Danilo. Danilo es el viejo que vivía en la montaña. Maestro Rossi. Claro, tiene razón. Este chabón me dijo todo lo que tenía que escuchar. Yo en ese momento creía que mientras más rápido podía decir las cosas, Como que mostraba más habilidad. Más habilidad. Y arranqué, pala, 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 pala. Y me dijo, sí, amigo. Te mando a tu casa de una. Mal, amigo. Toda la razón. Le dije, bueno, dale la semana que viene vuelvo. Y volví la semana que viene y era otra cosa. ¿Y el primero que hicieron? Sí. Ella sabe con qué. Qué. Enamorar a los hombres y mueve el boté. ¿Para qué mames? Corte. El primer tema que hice. ¿Lo sacaste ese? No, no salió. ¿De qué fecha estamos hablando vosotros? 2018. Nosotros vivíamos a 7 cuadras. Lleva a su casa igual a grabar la pandemia. Bueno, cuando le hice Fernet y pintado. Fonty también. Hablando de Fernet. Che, ¿estás para tirar un freestyle? Sí, de una. Si quieres, de según veo. No veo, pero está ahí nomás. Me re ciro, amigo. Viene ahí. Esa es la actitud. Sí. Sí, sí. Olvídate de Fernet en la ruta tirando un freestyle. Haciendo lo que amamos. La ruta es mi padre. Andar tranquilo con el combo. Corte un malabar. A veces voy para el bar. A veces voy para el baile. Pero en donde sea que freno me pongo a jugar. Con una par de palabras. De chiquito yo decía que me gustaba el león. Tengo negocios, pero también poesía. Y algo que cumplí es ser jamás policía. Por eso, guacho, ahora le pego. Corte, tango y lisía. Este flow de lisía. Dicen que estoy químico. Guacho, cuando hago flow soy origi. Nunca hay mito. Ando tranqui. Pillo de guachín. Pillo de bebito. Dame un Fernet que me pongo mucho más sabrosito. Corte la comida de los canos. Mis hermanos no quieren una ram. Estoy caliente como un volcán. Ey, anda para allá. ¿Qué querés, pano? ¿Qué querés, candela? Mis hermanos están fumando una vela. Papi, yo salí de allá a la vereda. Donde los guachos te ponen a prueba. Próbame a ver si querés. Es que yo vengo allá del West. Donde los guachos andan tranquilos. Buscando plata con fluidez. Con la moto, repartidores. Los barberos son los mejores. Tenemos unos pares de combo. Fuerte para que mami te me enamores. Ey, yo. Ninguno encaja con este flow. Tranquilo, lo hago. Estoy con el rey reservado. Nos vamos papina, lo hacemos copado. Si no se duerme, le robo la soga al que tengo al lado. Mentira. Eso me salió de freestyle, pero no es lo que yo haría. Ok. Vengo improvisando rima, me abro una birra. La verdad que después no quiero dormir en la esquina. O sea, me caigo del bocho y me levanto para arriba. Usa la dudo, creo que de allá lo mira. Lo mira por TV, por Luzu. Estamos en la Sprinter. Mis hermanos ya no tienen 15. Andan joseando y ya son 20 y 15. Che, nunca te había visto freestyle, boludo. No rapeo mucho a los tipos así como en público. No hay muchos videos. No, bro. Repro. Cuando encuentro una segunda, no paro. ¿Cuál es mi viejo? El Marian. Lo tranquilo. Alta segunda el Marian. Me quedé con la anécdota que le hacías. Tornillar un coso en una madera. Imaginate como estoy rapeando ahora. Imaginate a los 7 años un molesto. Me decía, ¿cómo sabés todo esto? Porque él andaba con los autos, viste. ¿Y qué es una bujía? ¿Y qué es un pistón? Y yo quiero hacer lo que hacés vos. ¿Querés hacer algo? Vení. Un tornillo acá en el palo. Un tornillo así de largo. Ajustalo todo. Y después aflojarlo todo. Y así me pasaba la tarde por ahí. Estamos yendo a Pina. Que hoy es tener un tema. Los guachis y las guachas. Una guaracha con el Gucci DJ. Y nada, apariciando ahí. Pasando la piola con los pibes. A mí me recae la combi, viste. Siempre hacemos el ritual del fernecito, la heladerita. Sí, yo no puedo creer que estoy en una gira con Ray. Un placer. Ayer me avisaron, dije de una, ¿sabes cómo voy? Un placer. Cuidate. Mucho respeto ahí, bro. Alto jefe. Re cheto. Así que vamos a ir a apariciar. Uff. Este es porque te combinan con el outfit. Che, te quería preguntar de tus outfits. Porque veo que el MT siempre... Siempre usé chombas de guachín. Tipo en la época de los guachitour, todo eso. Como que en mis flas más, siempre a mí me gusta mucho el monocromas. Y por ejemplo, no me cabe mucho que diga una marca en el pecho, ¿entendés? Fue bueno, Aldi Vega. La barra pincha y la... La Aldi fue la primera vez que yo trabajé con alguien que me vista de verdad antes. Una estilista que te arme con un concepto. Sí, sí, sí. Jamás había trabajado. Y Chipeago, que fue como una canción de las del principio. Ella no me conocía. Me dijo, bueno, yo según las medidas que vos me pasás y viéndote por foto, yo caigo el día del video con algo armado y ve más cómo te queda. De última lo modifico ahí. Y nada, cayó con el vestuario, me lo puse, quedó flama. Y desde ahí hasta el día de hoy, la mayoría de las acciones que yo hice, como videoclips y cosas importantes, siempre... Metés. De ella, sí. Che, tengo unas preguntas para hacerte. Son preguntas para conocer a Ray, dice acá. ¿A qué famoso revivirías? A Rodrigo. Uy, era re fan de Rodrigo. Soy yo, amigo. Soy yo de Rodrigo. ¿Dónde hizo el show? ¿Es en el ring? Gilda. Oh, también. Sí, Gilda. ¿Y qué famoso irías a tomar algo? Con Babi, acá en Argentina. Babi es un capo, amigo. Te sentás con Babi en la mesa y te morí de risa. Vos estás medio polémica, boludo, me van a hacer quedar mal. ¿Con qué famoso dejarías que te sean infiel? Es un montón. No, yo creo que nadie quisiera eso. Nadie quiere que le sean infiel, Hugo. Nadie en este mundo quiere cosas malas. Yo justo que cuido mi corazón como... ¿Qué onda con ese tema? Viste que hay gente que es más permisiva y vos por ahí sos más joven de otra generación. A mí me termina. ¿Sabes que tienes algo pactado? Sí, obvio, pero bueno. Si viene y me dice, che, se me tiró Brad Pitt. Qué bueno, reina, qué sé yo, no sé, experimentala. Yo 0,0, no hay un... No está la pasada ni con Brad Pitt. Con Sean Lennon y... Nada. ¿Crees que si no fuese por tu abuelo no hubiera sido cantante? Muy probable, pero en toda mi familia hay música. Seguramente es por él igual. Él hacía folclore, ¿no? Folclore, yo cante con él un poco. ¿Y cómo te metiste en el rap y freestyle? Y empecé a andar en el skate y el skate fui a la plaza. De la plaza íbamos tirando free, el tirando free. ¿A qué edad de esto? A los 12, 13. ¿Te metiste a competir y eso? Sí, de vez en cuando. Cuando estaba la época del quinto fui a dos, tres compes, pero no era lo mío competir. A mí me gustaba el freestyle libre. Me anoté a una de Morón, a una de Castelar, que se llamaba Castel Rap. ¿Te gustaba más el cypher? Sí, me gustaba el cypher y pum, tirar barras. ¿Quién fue tu mayor referente del freestyle? Yo creo que todos los del quinto, todos los que pasaron por ahí. Miraba mucho los videos de código tocando la guitarra en Rosario. No la podía lastimar. En el monumento a las banderas. Con el Tata. Decime que no. O sea, rabia. Se caen de un avión. Daddy Yankee, Bad Bunny y Pablo Lescano. ¿A quién salvás? Nos agarro a los cuatro de la mano así. Y le hago una estrella gigante. Tres cosas que para vos estén sobrevaloradas. Creo que serían cosas no musicales. Por ejemplo, a mí me pasa que yo voy a comer al Pancho General Paz y venía a San Martín. Yo, por ejemplo, te conozco a vos hoy a la tarde y te invito. Te digo, amigo, tenés que comer esos Pancho. No sabes lo que están. Y a cada persona que llevo, se come un chasco de que no es tan bueno. ¿Te gustan? ¿Pero a vos te gustan? A mí me gustan, pero yo siento que están sobrevalorados. Fui con Mari y me dijo, no. ¡No! ¡Me termines! Yo me decía que está dos por cien, pero encima vale un poquito más. Él está con el precio. ¿Te gustan? Sí. Si tuvieras más barato, tuvieras loco. Me gusta este debate de Panchito. Es el folklore. Es como el folklore. Si mañana fuera tu cumpleaños, ¿qué pedirías de regalo? Yo el año pasado pedí flores, plantas, saumerios, velas, todo eso. Quería toda esa esfera de la energía de la casa. A mí me encanta. ¿Más en tu casa? Mucho, todo el día. Todo el día. ¿Qué te la baja de una persona? Cuando quiere rebajar a otras. No cortucos. Sí, que se hacen los piolas. ¿Buteada favorita? Puncha de la borra. ¿No cantar por un año o no tener sexo por un año? No hago esto. Me pego dos, tres temas. Un, dos, tres hits que estén sonando bien piolas. Y me retiro un año. Me hago un disco sobre sexo. ¿Ser reconocido internacionalmente o ser el mejor en tu país? No, ser el mejor en tu país. Para mí no hay nada más hermoso que te amen en tu país. No, esta no la voy a hacer, Hugo. A verla. ¿No subiste nunca más en serio? Perder un familiar, boludo. No, verdad. Yo creo que son dos cosas que van de la mano en la familia. Y de la música. Cuatro de la mano. Imaginate que hoy me voy a subir a un escenario y esto me viene para acá. Y esto es un viejo, ¿no? Por eso, por eso. Es todo lo contrario. Yo tengo que hacer una pregunta, no sé. ¿No subirme a nunca más un escenario? Darle un arrebato a Danilo en el medio de la boca. De una. No me subo nunca más. Chao mis dientes. No, pará. ¿Qué es esto, boludo? Esto es rarísimo. No tatuarte nunca más o hacerte un tatuaje en el pito, boludo. ¿Qué es esto? Lo escribió Grego, boludo. Yo no voy a hacer un tatuaje en el pito una vez. ¿En serio? Me gustaría que me lo haga a la persona que amo. No tenés que elija a ella. Y lo dibuje a ella y todo. Siento que sos muy romántico. Sí, muy romántico. ¿Creés en el amor para toda la vida? Creo que sí. Que si uno tiene ganas y elija a una persona con la que se lleva bien y conectar. Podés proyectar y todo funciona. Puede suceder. Te rebanco, boludo. Yo pienso igual que vos y a mí me la tiran abajo todo el tiempo en el programa. Bueno y vamos a cerrar con esto porque me gustó el mensaje romántico para vos, Grego. Siempre alentás a la joda, a consumir estupefacientes, a hacer dos de uno. Se busca. Todo eso que te gusta a vos. Se busca. Grego. Yo después arreglo con el Viola, después vamos a hablar Grego. Seguimos y nos vemos en Pinamar en un rato, a las 21, estrenando ahí Temita. Yendo, no llegando. Estamos con Danilo Montana, a.k.a. el creador de las creaciones. Paramos acá a comprar un poquito de comida. Dijeron, ni 15, ni 10, 13 minutos tenemos para comprar y seguir. Seguro que ellos son de un grupo musical. Buenas gafas, reina. No le puedo decir reina acá a la gente porque estamos con rey. ¿Te cuidás de la comida o más o menos? No. No, como piola, como piola. ¿Le entrás a cualquier cosa? No, cocino. Ya, boludo, me quiero poner novio a comprar. Cuando la conocía en Madrid, me pasaron las peores. Yo vivo en un country, los lunes todos los locales de alrededor cierran. Digo, la puta madre, ¿qué hago ahora? ¿Tenías que cocinar algo? Llego a mi casa, era un lunes a las 1 y media de la mañana. No había comida para pedir, no tenía wifi, por ende no tenía tele porque es el mismo servicio. Y el parlantito había quedado en el bolso. No, sin música, sin batería. La remé como un campeón, amigo. Me amasé una pizza en el momento. Hablé, toqué el piano. Bueno, la primera vez que iba a tu casa. La primera vez no iba. No, amigo, pero te salió redonda, boludo. Siempre hablamos de eso como que piola como la remé. Y nosotros no hacemos muchos guisos, cortes de sopas, así comidas de olla. Sí, sí, sí. Desayuno huevo, palta. Sí, te veo las stories. Todos los biribiri. Bueno, llegamos. Son las 7, chicos. Estoy totalmente terminado. Les quiero comentar que no puedo absolutamente más. No aguanté la gira de Ray, ya estoy roto y ni arrancó. Este es el pantalón que va a usar Ray. Lo puso a sacar acá en la ventana. Acaba en el trasero de Ray. Y acá van las bolitas. Toqui, 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 toqui. No quiero que se vea esto, porque capaz no le guste un carajo. Una tocadita más. Toqui, toqui, ooo. Es lo que me digas que sos fanático. ¿Sos fanático? Sí. Bueno, van a hacer un nuevo temito. Hoy que no saben lo que está, así que no se lo pueden perder a las 8. ¿Cuál es tu tema más favorito? Callejero fino. El que está con Callejero fino. Claro, el cucurrito. Ok. Tremendo como se acerca a la gente a buscarlo a Ray. A mí no se acerca ni uno. Producime. Ahí está. Ve ahí una foto. Estoy bien. Pero tengo cámara. Vienes a pedir fotos pero sin celu. Caí del bocho. Mirá esta zona. Veo que es muy importante el ferne acá. Esta te la vi ya en una foto. La foto es increíble, boludo. Es una recreación de las valenciadas. Si vos la miras así por la jugada ves, te corta la zapa. La zapa. Acá iría el piéndum. No, no, está tremendo. Yo cuando la vi, amigo, dije, esto me sonaba como a pechera de motocross. Él tiene un emprendimiento que se llama Racing. Yo saqué un disco, mi primer disco, Racing, que habla de autos. ¿Era cuando repartías los stickers o no? Estatua Racing y se hicieron su emprendimiento de delivery de alcohol. Se llama Racing. Cada vez que venimos por acá, ellos nos hacen el ahogante. ¿Tienen alguna cabala antes de salir? Vocalizar sí o sí. Un pelo, pum pum pum. Crema. ¿Qué? Crema. Hidratante. Y después me pongo agua tan normal. Ah, bueno. Ah, bueno. Uno viene a laburar y el otro... A la cama. Mira la satorrante. Es de Manasher de Rey. Ah, es de Manasher de Rey. Sí, sí. Se empezó a activar. Puedo decir que... Arrancamos con el Sararara. Un poquito de Sararara. Tiene que hacer así una subida, una bajada y más o menos ese tiempo. A este está Flow del Oeste. Me da miedo, Flow del Oeste. Flow West Side. Está picante. El padre lo acompaña a probar el Fernet, a ver qué dice. Está bien. ¿Está probado? Está bueno. Me acaba de presentar a la mora que es la Crew Manager. La vi con un café. Le digo, uy, mirá, ¿sabés qué? Yo le pedía a mi productor, Lugo, que me consiga un café. Me dijo, tomate un Fernet, hinché las pelotas. Y ella me dijo, ¿sabés cuál es mi lema? Te lo consigo. Te lo consigo. Yo lo cuide. Se había tomado un Fernet, se tomó un café y se ha cagado. Está bien, está bien. ¿Cuál es tu eslogan? Por ahora no tengo ninguno. Es este el eslogan, ¿eh? ¡Por vos! ¡Por vos! ¡Para vos, rey! No, mentira, rey, te amo, te amo. Mi mujer, creí que estoy con sólo me sacaba y aterrелé mi mujer. En una pared tu simiscales mi meite no sale. ¡Aplausos! ¡Aplausos!